... Temprano, el 15 de mayo, regreso a Primavera, a pocos minutos del centro de Ollantaytán. Camino hacia la casa de Ruth, la líder de la comparsa Moyos Tinkus, una expresión dancística del altiplano que ha unificado a los jóvenes estudiantes nacidos en este lugar. Conozco a su padre, don Leonardo, y él me cuenta que son tres comunidades las que se juntan para festejar a San Isidro. Según don Aurelio, encargado de la danza de los auca chilenos, en cada una de estas comunidades hay un cargo o mayordomo principal y deben organizar albaso, misa de fiesta, traer banda y comparsa. Estas comunidades antiguamente fueron haciendas y el templo en algún momento de su historia quedó abandonado. El templo se cayó al techo, todo, y entonces estaba abandonado. Y viene un arrendatario, quien era el señor Adolfo Echegaray, y él lo recogió de todos los santos y lo llevó a la hacienda Cirque. Bueno, de ahí reaccionó las comunidades y, bueno, nuevamente han retomado el templo y a reconstruir de nuevo. Y de ahí, cuando hemos reconstruido el templo, ya también vino el haciendado Hermógeno Sacuña, quien pasa el cáncer, y él empezó a organizar las fiestas. La fiesta comenzó con una banda y algunas danzas como cachampa y auca chilenos. Hoy han aumentado las comparsas y podemos ver en el homenaje a los Terala, a los Sigyas, a las Mestiza Coyacha, a los Capacoya, a los Tincos. Mi nombre es Ruth Ayala Ocón, yo soy caporala de Muellos Tincos. Vosotros somos jóvenes estudiantes que, bueno, bailamos en esta danza. Y, bueno, bailamos para el patrón San Isidro Labrador, que es el patrón de acá de la comunidad de Primavera, Camicancha y Cirque. Hay mucha discusión respecto a la presencia de la danza, de la música altiplánica dentro de las festividades del Cusco. En el caso de San Isidro, esta presencia es notoria. Hay un grupo de jóvenes estudiantes que se han juntado para bailar tincos. Y también desde este año, pues, se ha considerado la presencia del Colegio San Isidro y ellos han traído como homenaje a San Isidro los Sicuris. Sin embargo, a la par con los Sicuris, este centro de estudios se hace presente también con la danza de los Capacoya. Ayer los vimos en pleno ensayo. Este colegio, les cuento, hace poco nomás ha adoptado el nombre de San Isidro y los alumnos están participando en esta celebración en honor al patrón de las agricultores con la danza de los Capacoya, una danza emblemática de aquí, de la región Cusco. Estoy en la comunidad de Primavera, en el distrito de Ollantaytambo y esta es una imagen que tienen también aquí en el colegio y que va a ir junto al patrón principal de este lugar. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se tiene que aceptar la devoción como venga? Bueno, esa es una pregunta que la tiene que responder el propio pueblo, la propia comunidad. Ahí es donde se da la regulación. Si la gente, pues, considera que esto es desarmonioso, que fastidia, que molesta, pues, no duden que pronto saldrá de la programación. Como buen agricultor, San Isidro luce poncho y sombrero, una ayunta de bueyes, su espiga de trigo, símbolo de la fertilidad y algunas mazorcas de maíz en referencia al cultivo tradicional de la zona. La misa central junta a los fieles y a las diferentes comparsas, danzantes que tras una máscara manifiestan su profunda devoción. Fuera de la iglesia, observo a Ruperto y su comitiva de la danza mestiza coyacha. Llevan una virgen y unos panes gigantes elaborados en la provincia de Quispicanchi. Él está aquí, refiere, por una revelación y un compromiso con amigos de primavera. Quiere promover la fe en la virgen y alegrar a la gente con su danza. Es una procesión de detalles, bastante rápida, con un recorrido muy corto, pero muy, muy interesante. Y de pronto está San Isidro en medio del pueblo, en medio de la gente, en medio de las danzas, con mucha alegría. Y también está en el campo, el campo que él protege porque es patrón de los agricultores. Y para que ese vínculo sea aún más fuerte entre San Isidro y la agricultura, están presentes ahí las yuntas de ganado. Estas yuntas que se usan en la siembra están presentes, simulando un momento especial en el campo, que es este momento de arreglar las semillas, esperando que haya una buena cosecha. San Isidro, el labrador, el patrón, pues tiene su junta. Y aquí los pobladores de esta zona también las traen en vivo y en directo. Esta es una herramienta importante en la época de siembra. Incluso vienen haciendo una siembra simulada del maíz. La gente que corre detrás de este maíz dice que eso le asegura abundancia y linea. Las manos del corazón también están presentes. Desde las manos del suelo creyente seguro. Bienvenidos amigos míos a esta linda fiesta. Gracias por ver el video. 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 Así que si ustedes deciden venir por aquí, realmente no se van a arrepentir. Gracias por ver el video. Yo los espero la próxima semana con un nuevo relato aquí en Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Porque tú ya sabes que la tradición seguirá contigo. Chau.